Y bueno, alumnos, eso es lo de la clase del día de hoy, ¿me entendieron? Tienen que hacer los cinco libros... Ay, Esparto, tranquilo con los gaños en la voz. Tienen que hacer los cinco libros de matemática, ¿ok? Los ejercicios de T son cinco libros, tienen que hacerlos. Pero mi... Profesora, profesora, son muchos ejercicios, son cinco libros, ¿cómo lo vamos a hacer, profesora? Mira, 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 toma. Dije de darle regalo, recuerda que luego tú te vas a quedar sin dinero y no vas a poder ni pagar la internet y el esto. Profesora, dígale, por favor, qué dije de ser tan tonto. Eso sí es cierto. El único que me da regalo es mi nuevo esposo, ¿sí sabía? Me casé. ¿Otra vez? Sí, me casé. No puede ser. ¿Y ahora cuántos años tiene? Pues no sé, la verdad. Bueno, ya, avance su tarea que en cinco minutos tienen ya para irse. Mientras tanto, avance su tarea. Pero... Cállese, señor, cállese. Me trae mi mochila. De hecho, sí he seguido tu mochila. Ay, sí es cierto, tu mochila. ¿Esta es la mía? ¿Y la tuya? No, no, no sé dónde está. ¿Y la tuya? Me la he robado. Te robaron tu mochila. No pasa nada. Uy, se puso a llover, profesora. Tenga cuidado, ha traído paraguas y para que ya no haya esa lluvia. Ah, mira, ya se fue. Bueno, no pasa nada, Espartor. Mira, hacemos la tarea, o sea, hacemos esto de mi mochila y luego ya en tu casa... ¿Pero qué estás haciendo? Para hacer la tarea, pues. Pero, ay, eres un tonto. Oye, por cierto. Oye, por cierto, Espartor. Ya te estás llevando mejor con Cami, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, nos ayuda muchísimo en la casa y dice de que... y limpia y eso. Y claro, obviamente yo la ayudo. Pero no se está comportando ya mal como antes, porque acuérdate que antes era muy mala y hacía cosas muy, muy malas y así. Pues no sé qué mosco le picó, pero no, últimamente no. Más bien ha pasado tiempo conmigo jugando ahí, o viendo algo, películas y eso. Pues te voy a creer. Sí, te voy a creer. De hecho, a ver, a ver, voy a hablar con ella para ver si te creo. Porque te falta, te falta. Eh, Cami, ¿cómo estás? Hola, Espartor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye, hoy día más tarde, o sea, para ver una peli. Oh, sí, es cierto, habíamos quedado para ver una peli. Sí, 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 yo estoy atenta para eso en la película. Oye, por cierto, hoy te ves muy guapo. Ya sé, ya sé. ¿Vuelves eso? Es que me he bañado hoy día. Ah, sí, sí, me di cuenta. Acuérdate que vivimos en la misma casa. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo? Ah, bueno, sí, es cierto. Le acaba de decir guapo, le acaba de decir guapo. Eh, eh, Espartor, ven aquí. Ya, vámonos ya. ¿Podemos irnos, profesora? Sí, sí, ya pueden ir, sí. Bueno, vámonos. Vamos a empezar a... Vámonos aquí, ven aquí. Vámonos. Vámonos, apúrate. Oye, ¿cómo que guapo? ¿Desde cuánto se hablan así de guapo, guapa? No sé, ¿ah? No sé, ella me dice así. Después de que salí de la noche me decía guapo. Eh... ¿De qué estás hablando? Sí, te acabo de decir guapo ahorita acá. Ya, por eso, o sea, es... No sé, es un apodo, supongo. De como ya vivimos juntos. ¿Qué apodo? ¿Qué va a ser? No sé, no me simpatiza. Ella ha hecho mucho mal en la vida. Y estoy segurísima que va a seguir haciendo mal en la vida. Así que no me simpatiza. Muévete, ya. Estoy muy enojada. No, no, nada. Vamos a casa. Pero ¿qué hice esta vez? Ya, ¿qué hice esta vez? Vamos a casa. A ver, ¿qué es lo que tú vas a cocinar? Bueno, en el tutorial del día. ¿Qué vas a cocinar? No, que ya es tutorial de ocho cuartos. Dime, ¿qué vas a cocinar rápido? ¿Cómo que ocho cuartos? Ocho cuartos es igual a ocho cuartos. No, dime, ¿qué vas a cocinar? Tengo hambre. Voy a cocinar una gaseosa. Eso no se cocina. Eso ya viene. Eso es una cola craft. Mira, mira, mira. Es que, mira, esto no es mieda. Voy a calentar esto. Porque siempre lo dejas a mí. Ay, no, no, no. Yo no quiero comida calentada. Dijiste que ibas a venir a cocinar algo. Entonces yo no quiero. Mejor vamos a tu casa. Pero, 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 pero. Y vamos a tu casa y agarramos comida de tu refrigerador. Dale, dale. Yo te sigo, yo te sigo. Sí, porque luego, luego tú en mi casa vas a cocinar algo que ya está cocinado y eso a mí no. ¡Déjame salir, Espartor! Pero ya no te estás bloqueando. Sí, me estás bloqueando. Tonto. Ay, te tonto. Ey. ¿Y este cofre? Dime. Espartor. No es tu buzón. ¿Qué buzón? Ese no es ni buzón. ¿No ves que está en medio de la calle? Como cerca de tu casa y cerca de mi casa. Entonces, entonces es el buzón del vecindario. A ver. Eres tonto, ¿verdad? Cada vez estás más tonto. ¿Qué pasó? Que hay... Hay un libro, Espartor. Es un libro. A ver. ¿Qué dice? Dímelo porque no sé leer. ¿Cómo no sabes leer si vamos a la escuela todos los días? Sí, es cierto. Ay, Dios mío. Yo pensé que era... Ya, deja, deja, deja de decir tonto. Deja de decir tonto. Vamos a leer. A ver qué cosa es. Tenemos secuestrada a una persona importante para Espartor. Espartor, secuestra a tus papás. A mi papá. A ver. No, sí me contestaron. Sí me contestaron la llamada. Bueno, dice. Tenemos secuestrada a una persona importante... Ah, secuestrada. Importante para Espartor. Nos dimos cuenta que ahora está viviendo con él. Entonces aprovechamos... Espera, dijo secuestrada. Luego dijo él. ¿Qué está pasando? Nos dimos cuenta que ahora está viviendo con él. Entonces aprovechamos eso para secuestrarla y pedirles dinero. Queremos siete stacks de dinero. Craft para hoy en la noche. Si no lo entregan, Kami estará... Kami estará muerta. Por cierto, la tenemos secuestrada en la montaña, maldita. Apúrense que puede ser demasiado tarde para ella. ¡Espartor! Espera, espera, espera. Primero. ¿No pudieron escribir el nombre directamente? ¿Pero vieron que...? Pero es que a los ladrones les gusta el drama. Ah. ¡Pero Espartor! ¡Es que escriban a Kami! ¡Es Kami, es Kami! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué debo hacer? No, no sé qué hacer. Pues mira, a Kami igual la iban a meter a la cárcel y todo. Ya estuvo ahí. Yo creo que se están pagando... Pero estamos hablando de Kami, de Kami 2.0. Es renovada. ¡Ay, está lloviendo, está lloviendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mojo! ¡Muévete, Espartor! ¡Me mojo! ¡Ay! ¡Ay, está! La lluvia es buena. No es cierto. Bueno, escúchame. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Kami ha hecho mucho mal antes y puede ser que ahorita seguro la policía no es un secuestrador, es la policía que se la llevó otra vez. Pero la policía es del bien, no es del mal. Bueno, sí es cierto, pero entonces, ¿qué puede ser, Espartor? Es que si está secuestrada vamos a tener que reunir el dinero. ¿Tú cuánto tienes? Péstame. ¡Pero es Kami! ¿Desde cuándo te llevas bien con Kami? Pero es la que vive en mi casa y si le pasa algo me van a echar la culpa a mí, pero igual este Kami se ha vuelto a... es alguien buena. ¿Qué va a ser buena si siempre hizo algo malo? Ya sé, pero eso quedó en el pasado, tal vez. Y tal vez ha cambiado. Entonces yo digo que no se lo merece, así que yo digo que hay que pagar por el rescate. Bueno, pero son siete stacks de dinero, Krafi, yo solo tengo uno, Espartor. No tengo guardado nada, soy pobre. En mi casa yo sí tengo... Así que dejen su like para no ser pobre. Yo sí tengo ahorras ahí, en mi casa. Y dejen su like. Y síganme en mis redes sociales. ¡Y está secuestrada, mujer! ¡Ay, verdad, sí! ¡Uy, está secuestrada! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Te puedo dar esto, ya. Pero, ¿y de dónde vamos a sacar los otros seis stacks de dinero, Krafi? En mi casa, en mi casa están mis ahorros, Ren. Pero vas a usar tus ahorros y luego cómo vas a... Vas a comprarte cosas. No vas a tener para comida, no vas a tener para la luz. Es como el dicho, hoy por mí, mañana... No, ¿cómo era? Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, imagina que lo está diciendo Kami. Pero, 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 Espartor, si te das cuenta... Espartor, si te das cuenta, ya no ha hecho nada por ti. Solo hizo cosas malas. Pero ahora, ahora vive conmigo. A ver, ya tiene los siete stacks de dinero, Krafi. Sí, tiene. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Si vamos a ir a la montaña, maldita, puede ser que nos estén esperando ahí los secuestradores. Así que yo diría que vayamos a la casa de Big Nick y ahí agarremos las armaduras para ir protegidos, ¿sabes? No, convencí a ti, ya. Obvio. Siempre te convencí a mis ideas porque mis ideas son las mejores. Vente, corre, corre, corre. Mira que hay armadura. A ver, se baña. Agarra todo, agarra todo. ¡Vete ahí! ¡Vue, vete! Hay un pico por si... No, ¿sabes? Ay, me salgo por la ventana. Pero, pero, Espartor, arregla eso. Si no arreglas esta ventana ahorita mismo, te juro que te bloqueó de WhatsApp Craft. Ahí está, bien. Siempre asiento de 10. Vente, vente. Vente, vamos a la montaña, maldita, por Cami, que tenemos hasta la noche. Y ya que la vamos a salvar, tenemos que ir rápido. ¡Corre, Espartor! ¡Corre! No me pones el teléfono. ¡Obviamente! Porque te has sugestrado, tonto. ¡Corre! ¡Rápido, Espartor! ¿Qué se está haciendo de noche? Recuerda que tenemos horas a la noche para salvarla. ¡Ay, Dios mío! Ya voy, ya voy. Encima que quieres quedarte pobre, ni siquiera te mueves rápido, ¿viste? Nada, si es bien. Pero es que pesa el dinero, ¿sabes? Estoy llevando 7 dólares acá. Espérate, espérate, espérate. Mira que no hay a nadie. A ver si está ahí. ¡Sí está Cami! ¡La estoy viendo, la estoy viendo desde aquí! ¡Te juro que la estoy viendo! Está Cami. Sí, sí, yo también, yo también. Pero ves, ves, ves gente cerca, ves gente cerca. No, más bien veo un cofre. A ver, escúchame, escúchame, puede pasar cualquier coche en este preciso momento. Así que vas a sacar tu espada, vas a sacar las manchanas de oro, nos vamos a comer una y vamos a ir con mucho cuidado de que no nos pase nada, está bien. Vale, revisa los ángulos. Ok, revisamos. Mira a la derecha, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie cerca. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cami! No hay nadie. ¡Cami, llegamos y estamos aquí! No te deberíamos salvar porque fuiste muy mala persona, pero Espartor dice que ahora eres buena y quiere salvarte. Oh, muchas gracias, Espartor, pero por favor, tienen que salvarme. Me siento muy mal aquí, me secuestraron y no me han mandado ni siquiera comida. Por favor, Espartor. Tranquila, Cami, ahorita vamos a solucionar. ¿Dónde están? Ahorita la solucionamos. ¡Ey, mira! Acá dice que dejen el dinero. Espartor, deja el dinero ahí antes de que venga alguien y le ataque. ¡Rápido, rápido! ¿Tienes las siete? Sí, están las siete, están las siete. Dale, Espartor, sácala, sácala. Tienes un pico, trajés un pico. ¡Vamos, vámonos! Tranquila, Cami. Vámonos. No vamos a ir. Vamos, Espartor. ¡Llévala! Yo, 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 yo vigilo la zona. Yo vigilo la zona. No viene a nadie. Se las cargó. ¡Corre, corran, 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 corran! ¡Somos libres! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corran! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.